qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo en mi canal de youtube me presento mi nombre es Giancarlos un gusto en saludarlos nuevamente gracias a sus nuevos suscriptores que se suman al canal para aportarles información y ayudarlos y tratar de ser una ventana de ayuda porque todo lo que trato de ofrecerles es para que ustedes no paguen porque hay gestores que cobran por todo esto y en esta oportunidad vamos a hablar y los voy a ayudar paso a paso para hacer el trámite del certificado electrónico de ciudadano el certificado digital paso que tienen que hacer luego de haber hecho el empadronamiento después la cita de asilo si no están todavía en ese trámite pero para aquellos que ya lo hicieron realizar el trámite del certificado electrónico para qué es y para qué sirve nos sirve también para consultarnos nuestro estatus en el nivel de asilo y saber si ya nos dieron la carta roja o hay que renovar la hoja blanca entonces a través del certificado electrónico se nos ayuda de manera un poco más rápida no hacerlo presencial en una oficina sino a través del portal web hacer todos estos trámites y entonces vamos a ir un momentico aquí a la página web del gobierno certificado electrónico de ciudadano este certificado también conocido como certificado de persona física o de usuario es un documento digital que contiene sus datos identificativos le permitirá identificarse en internet e intercambiar información con otras personas y organismos con la garantía de que sólo usted y su interlocutor puedan acceder a ella para qué nos sirve muy clarito y claro y raspado lo dice aquí la página en el caso de presentación liquidación de impuestos presentación de recursos y reclamaciones cumplimentación de datos de censo y población y viviendas consulta e inscripción del padrón municipal entre otras opciones que nos facilitan el tema del certificado electrónico entonces vamos a ir aquí a este enlace todos estos enlaces se los voy a dejar paso a paso para que ustedes lo puedan ver en la descripción del vídeo entonces en la parte tendríamos que ir aquí certificado de software aquí a mano izquierda la primera opción configuración previa aquí solamente vamos a bajar dependiendo del computador que tengan porque esto es para hacerlos de la computadora en configuración previa área de descarga del configurador aquí van a bajar un pequeño plugin si usted usa mac o windows en mi caso yo use windows la versión de 64 bits o 32 bits eso depende de la versión de windows que tenga bueno en actualidad todo el mundo ya usa 64 bits por eso no se preocupen bajan el configurador lo descargan lo instalan le dan siguiente siguiente y ya eso es todo ya se genera un pequeño plugin se auto instala en el computador y queda allí no hay problema eso genera un pequeño archivo encriptado en tu computador porque él va a validar que eres tú la persona que usa dicho certificado luego de haberlo descargado instalado vamos a la segunda opción en volvemos aquí certificado de software configuración previa vamos a solicitar certificado aquí vamos a rellenar estos campos solicitud de certificado de persona física colocamos nuestro número de identificación nuestro primer apellido el correo electrónico quien alguna vez les mencioné en vídeos anteriores ese correo que van a usar para todos los trámites que hagan aquí en españa para que no estén creando un correo y otro por favor acuérdense de eso marcamos esta casilla de verificación leemos las instrucciones le damos aquí a condiciones se despliega otra ventana regresamos a la anterior le damos click aquí enviamos la petición al hacer esto va a llegar a su correo a un código que ustedes van a tener ahí un código que luego van a tener que presentar de manera física en una oficina porque al terminar este segundo paso el tercer paso es acreditar la identidad que es acreditar la entidad tenemos que solicitar una cita previa obligatoria para presentar los recaudos que son fotocopia el pasaporte el pasaporte mismo y el código que se nos hizo llegar a nuestro correo electrónico hay que presentárselo a los funcionarios para que ellos validen la información y ellos sepan que si somos nosotros quienes estamos solicitando dicha dicho certificado ellos allá tomarán los datos los validan luego lo aprueban y luego que ellos hayan aprobado toda esa información entonces aquí yo les voy a dejar un localizador de oficinas porque la cita se puede pedir vía online o vía telefónica entonces yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo para que ustedes tengan toda esta información aquí en el cita previa tomaríamos la opción que dice información general al ciudadano y registro certificado digital le damos clic allí se nos despliega una ventana internet cita previa ámbito disponible en el en madrid en este caso sería madrid cualquier oficina no se dé mala vida cualquier oficina pero aquí les vamos a decir que trámite trámite disponible certificados digitales aceptamos trámite obligatorio que debe realizarse para poder descargar el certificado digital que solicitamos por internet desde el computador que ya lo venimos haciendo toda esa configuración le damos entrar obviamente aquí colocamos nuestros datos puede ser con pasaporte puede ser con niña como ustedes lo quieran hacer yo en mi caso ya tengo el niña obviamente este mi nombre y apellido porque ya tengo la hoja blanca de del tema de resguardo de asilo internacional le damos a aceptar solicitar cita podemos cancelar las citas o anularlas o consultarlas pero en este caso como es primera vez solicitar cita en este momento no hay citas disponibles tienen que intentarlo varias veces por aquí si no pueden por aquí señores les voy a dejar la otra opción que sería a través de este enlace donde usted va a solicitar oficinas de registro de certificados digitales le damos clic aquí luego por comunidad autónoma en este caso madrid que es donde estoy yo si usted está en otra parte canarias cantabria cataluña bueno ustedes escogen dependiendo de la zona donde estén le damos a comunidad de madrid aplicar filtros y se nos va a dar una serie de oficinas en madrid donde nos indican el teléfono que aquí en la parte superior se los voy a marcar cita previa este número telefónico que ustedes van a usar para solicitar la cita ahí le tomarán sus datos le indicarán día y hora para asistir con los recaudos vuelvo y repito que son fotocopia del pasaporte el pasaporte mismo y el código que les llegó a su correo lo imprimen y lo tienen que llevar a los funcionarios para ellos validar la información entonces tienen estas dos modalidades que les estoy mostrando para poder solicitar la cita para hacer la acreditación que sería el tercer paso luego de haber culminado satisfactoriamente el tercer paso volvemos aquí donde dice certificado para hacer la descarga descargar certificado cuarto paso que es el último colocamos nuestro número de identificación sea el pasaporte o el nie primer apellido el código le damos clic aquí y descargar certificado y eso sería todo les traigo toda esta información para que no paguen señores no paguen por esto tengo entendido que también hay una manera de hacerlo a través del dispositivo móvil porque entiendo que hay personas que de repente no cuentan con un computador entonces voy a investigar lo del celular debe ser el mismo proceso y buscar la app mientras edito y hago todo este vídeo puede ser que consiga la información y se los dejo en la descripción para aquellas personas que lo quieran hacer desde el celular investigando tengo entendido que es el mismo proceso pero desde el celular vuelvo y repito entiendo que hay personas que no tienen el computador y tratar de ayudarlos a todos ustedes pues llevándole mis experiencias coloqué un vídeo pasado donde estuve viajando a Barcelona conociendo un poco también ser una ventana de la cámara viajera de mi parte y bueno de todas maneras otras informaciones las voy a estar colgando en shorts de YouTube o en mis cuentas de TikTok e Instagram que ya somos 15 mil seguidores y vamos creciendo poco a poco pero poder haberlos ayudado con esta información para que no paguen señores cualquier duda me pueden escribir en los comentarios estamos para ayudarnos y bueno la mejor manera que ustedes me pueden agradecer esto es dándole like suscribiéndose y bueno darles la bienvenida a todas aquellas personas que estén llegando a España para aportar mejorar la sociedad tengamos un comportamiento bastante decente porque hablo por Venezuela ¿no? de aquellos venezolanos que a veces están metiendo la pata en otros territorios que a veces no aprovechan esas oportunidades pero si usted está aquí aproveche la oportunidad tenga el mejor comportamiento adáctese y sé que bueno somos personas de gran valor humano porque somos trabajadores echados para adelante tenemos nuestra jocosidad como cualquier otra persona pero respetemos ¿no? ese es mi consejo para todos ustedes me despido espero que te suscribas déjame tu like y cualquier comentario o información adicional que de repente se haya escapado aquí me lo dejan en los comentarios lograré responderlo lo más rápido posible se despide este servidor hasta luego